Oye, Mayrin Villanueva, ayer la estaba viendo en la nueva telenovela Golpe de Suerte. Me aventé el capítulo de ayer y me atrevo a decirte que ella se está llevando la telenovela. ¿A poco? ¿Cómo así? Sí, sabes que Mayrin Villanueva es también uno de esos ejemplos, que no hay tantos, la verdad, de actores de telenovela que han ido de más, de menos a más. O sea, que empezaron como actores cumplidores y con el paso del tiempo se van convirtiendo en estos actores con fuerza ganándose un lugar, pero sobre todo ganándose la posibilidad de que cuando estén en los 60, 70, sean considerados primeros actores. Y Mayrin ha ido creciendo mucho. Este personaje, particularmente ayer, tuvo unas escenas muy desgarradoras porque está conflictuada de ver esta transformación de su esposo. El cómo su esposo, el dinero, sí lo está cambiando, sí le está modificando su forma de ser, sí se está volviendo una persona distinta a la que ella conocía, ¿no? O sea, obviamente, pues no era una pobreza porque tampoco estaban en una pobreza extrema, pero no tenían lo suficiente económicamente. O sea, era una familia que batallaba y ahora tener tanto dinero, a él como que lo descolocó ya. O sea, él ya anda ya con las cabras pa'l monte. Y entonces ella es lo que empieza a reclamar, es que ya no estás siendo el mismo, me estás engañando, porque me dijiste que este viaje era porque nunca habíamos tenido luna de miel, pero no, tu intención era otra. Tu intención era ir a convencer a un futbolista para que trabaje contigo. Esas cosas se empezó a reclamar y estas escenas tan desgarradoras de ella, que además las hace en una locación de Argentina, no las hace en un, este, ¿cómo se llama? En un foro. Lo cual es todavía más, este, compromiso y más fuerte. Muy bien, muy bien. Y sabes que tiene el personaje que la ves y tú dices, tal vez yo conozco a alguien así. O sea, el personaje está tan bien hecho, tanto con textos como ella en su actuación, que te resulta familiar. O sea, es decir, puedes decir, tengo una tía, tengo mi mamada, así es. Eso es lo padre del personaje. Y entonces eso lo vuelve entrañable. Y se está robando la novela. Yo creo que sí. Las escenas a todos los demás. Yo creo que sí. Yo creo que es ella, oye, qué mal actor, por cierto, es Horacio Pancheri. Porque imita a una, o sea, un argentino imitando a un argentino y lo hace mal. Pues es que no necesitaría ni siquiera actuar, simplemente ser él. Pues lo hace muy mal. O sea, el personaje, y no lo digo por lo otro, de verdad. El personaje está muy mal. No se le da la comedia. Es que el personaje como que tendría que ser como sarcástico, como cómico, como... Y no lo da. No lo da. Entonces, en las pocas escenas que ha aparecido... ... ... Gracias.